Música Una mañana larga en Madrid, en la boca del quinto regimiento Padre le dije, eres o no eres, o quien eres Y mirando el cuartel de la montaña dijo Despierto cada cien años, cuando despierte el pueblo Pueblo, pueblo, pueblo Si los desolen la piel, sus bienes y sus males Sintiendo bajo sus pies, presiones infernales El manto iris tomó, del suelo y alzó tantos humos Que pueblo se despertó, del sueño en un por ahora El antes y un día vio, el dedo del destino Que la aflicción tiene voz, de ancianos y de niños De rabia del labrador, queda el rastrojo en el camino Sin ser carroña ve como el buitre ha de devorar lo vivo Siglos de sol en la piel, comandante llevo en mis genes Llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis cienes Oh, escríbeme en tu aventura, genio de triste figura Vayamos a derribar gigantes que abuelen aventura Dios ayuda Esa voz que cada cien, inviernos y veranos Despierta el alma de quien, no se de ante el engaño Que no le teme al más vil, conspirador, ni odiosos tiranos Que hoy florentinos hay mil, aunque hayan así, diablos Cuando resuene el clarín, contigo comandante Sancho y Quijote hasta el fin, jumento y rocinante Y no lo van a impedir, usurpadores blandiendo escapularios Que el nazareno está vivo y lucha aquí, a diario Siglos de sol en la piel, comandante llevo en mis genes Llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis cienes Oh, escríbeme en tu aventura, genio de triste figura Vayamos a derribar gigantes que abuelen aventura Dios ayuda Ya no nos van a espantar, imperios tan hostiles Que habremos de levantar, verdades o fusiles Y alegrando atrás, los tiempos de ingenuos e infantiles Que nunca habrán de faltar, febreros ni más Abriles Bueno, ya van siete años, siete años de la partida de nuestro querido comandante Hubo Rafael Chávez Frías Que no se perdía nunca este programa Y nos lo dijo y nos consta Y no nos acostumbramos a esto, ¿no? Cualquiera sea el caso, desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión VTV, Víctor, Tango Víctor Se inicia aquí dossier, el programa de ICANO En todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite Y sobre este particular, el martes 5 de marzo de 2013 El hombre se marchó a otras dimensiones Pero el mundo no se detiene Y como bien decía el maestro Y el mundo sigue andando Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo Esto nos lleva a una pauta informativa interesante Que para variar la hemos actualizado a última hora Para estar realmente al minuto, no a la hora Escuchen esto Al salir de una rueda de prensa Joe Biden, ganador del llamado Super Martes De las primarias demócratas de Estados Unidos Respondió a una pregunta de un periodista Referida a El Establishment Si estaba, había sido tratado Como para derrotar a Bernie Sanders Estaba todo unido Y él respondió El establecimiento con todas esas personas Trabajadoras de clase media Esos afroamericanos Esas mujeres solteras con los suburbios ¿A qué se refiere bien con El Establishment? Bueno, la respuesta está En que el precandidato demócrata Bernie Sanders Hizo ayer miércoles 4 de marzo Una denuncia pública contra el establecimiento político de Estados Unidos Lo que llaman El Establishment En una conferencia de prensa en Bollington, Vermont El miércoles 4 de marzo Bernie Sanders arremetió contra un establecimiento político Que según denunció Estaba dispuesto a destruir su campaña Y dibujó un marcado contraste entre él y Biden Dijo a los periodistas Nunca he tenido una campaña en la historia reciente Que haya tomado todo el establecimiento político Y este es un establishment Un establishment que está trabajando frenéticamente Para tratar de derrotarnos Y estoy hablando de Wall Street Y que han estado hablando los medios durante meses ¿Cómo detenemos a Bernie Sanders? ¿Cómo detenemos un movimiento de trabajadores y personas de bajos ingresos? ¿Cómo detenemos un movimiento multigeneracional y multiracial Que defiende la justicia? Y lo que hacen es sacar a los candidatos de la carrera Para unirse a Joe Biden Y ahora Joe Biden tendrá detrás a él Bloomberg Sea cual sea la persona que escuché Sobre el papel que jugará el alcalde Bloomberg Pero obviamente como la novena persona más rica de este país Que vale unos 60 mil millones de dólares Sospecho que veremos, ya sabes, una gran cantidad de dinero Entrando en la campaña de Biden Probablemente muchos anuncios negativos Me ataquen Pero lo estamos asumiendo ¿De qué se trata la cada vez más intensa campaña? ¿De dónde estás? Nuestra campaña no tiene precedentes Porque nunca ha habido una campaña en la historia reciente Que haya tomado todo el establishment corporativo Que ha habido una campaña en la historia reciente Por supuesto estoy decepcionado Me gustaría ganar todo en este estado Por avalancha Pero está bien Estamos hablando de una evolución política Estamos hablando de Atrayendo a millones de personas Hoy tendrán voz Que no se han rendido en este proceso político Y en muchos de estos trabajan más Más horas por salario más bajo Personas que no tienen atención médica Personas que tradicionalmente no han estado Involucrados en el proceso político Todos ustedes saben Lo que siempre ha sido la política en Estados Unidos Un candidato del establishment Sale a los hogares de los ricos Recaudando todo tipo de dinero Y se postula para presidente Esta es una campaña diferente Elizabeth Warren es una senadora muy muy excelente Ha llevado a cabo una fuerte campaña Tomará su propia decisión a su debido tiempo Respondía a preguntas Y luego dijo Mire, no tengo anónimos Ningún ánimo con el alcalde Bloomberg Seguramente estoy en un total desacuerdo Con muchas de sus políticas Como alcalde de la ciudad de Nueva York Incluyendo parar y registrar Y muchas otras políticas Pero esto simplemente confirma exactamente lo que dije Y es que han estado hablando Por los medios durante meses ¿Cómo detenemos a Bernie Sanders? ¿Cómo detendremos este movimiento de los trabajadores Y las personas de bajos ingresos? ¿Cómo detener un movimiento multigeneracional Multirracial Que defiende la justicia? ¿Y qué haces? Es sacar a los candidatos de la carrera Para unirse a Joe Biden Y ahora Joe Tendrá detrás de él No sé cuál es la persona Bloomberg Pero obviamente Estamos como en la novena persona Más rica de este país Que vale unos 60 mil millones de dólares Sospecho que veremos Ya sabes Una gran cantidad de dinero Entrando en la campaña de Biden Probablemente muchos anuncios negativos Que me ataquen Eso es lo que estamos asumiendo Así que el pueblo estadounidense Tiene que entender Que este es un conflicto Sobre ideas Sobre un registro Sobre una visión De hacia dónde avanzamos Y me gusta Joe Joe es un tipo decente Y no quiero que esta campaña Genere una epopeya De tipo Trump Donde nos estamos atacando Donde son ataques personales Eso es lo último que quiero Joe tiene sus ideas Su historial Su visión para el futuro Tengo la mía Y espero con ansias Un debate serio Sobre problemas serios Que enfrenta este país Luego Se aleja del micrófono Y el contenido presidencial Demócrata El contendiente Que estadounidense Joe Biden habló con los medios Sobre el éxito Del llamado Super Martes Y llama a los votantes A unirse al movimiento Para vencer a Donald Trump Esto es en Los Ángeles Miércoles 4 de marzo 2020 Precandidato presidencial Demócrata Biden diciendo Cuando se acerque El micrófono Sobre Ahora está saludando A los invitados Amigos Esto va a ser muy corto Y solo quería Bajar Y déjenme comenzar Agradeciendo a todos Por estar aquí Señor alcalde Muchas gracias Muchas gracias Por su interminable apoyo El país para mí Significa mucho Amigos Miren Quiero agradecerles a todos Tuvimos una gran noche Anoche Y un tremendo apoyo Todo el país Con victorias En Texas Virginia Carolina del Norte Arkansas Alabama Tennessee Oklahoma Minnesota Massachusetts Y justo esta mañana Escuchamos que ganamos en Maine También en Maine Y todos sabemos Lo que va a pasar En el tiempo presente En realidad Para los resultados finales Para que lleguen de California Pero aquellos que ustedes Que han sido derribados Aquellos de ustedes Que han sido Los que tienen Que descontarse En esta campaña En todo caso Primero Tenemos que derrotar A Donald Trump Y por lo tanto Tenemos que mantener A Nancy Pelosi Como oradora Para hacer eso También tenemos que Recuperar el Senado Y así es como vamos a hacerlo Esta visión que tengo Para el futuro Y así es como vamos a poder Hacer la realidad ¿Saben lo que no podemos dejar Que sucedan En las próximas semanas? Es dejar que esta primaria Se convierta En una campaña De ataques negativos Lo único que puedo hacer Y eso es lo que va a ayudar A Donald Trump Y no hace nada Para ayudar A ninguno de los candidatos Que queden en la campaña Por lo tanto Debemos vigilar La pelota Y la pelota Es reclamar El alma de esto Del país Creo que la gente Entiende El momento que estamos Y Donald Trump Lo va a sufrir Trump representa Una amenaza existencial Para nuestra posición En el mundo Y él realmente Así lo está haciendo Miembros de la prensa Saludos El establecimiento En todas esas personas Trabajadoras De la clase media Y esos afroamericanos Y esas mujeres solteras De los suburbios Son el establecimiento Ok, eso lo ha hecho Bueno Apareció Bob Erickson De la CBS La Colombia Broadcasting System Arroba Bob Nox News 4 de marzo de 2020 El nuevo Joe Biden Responde a Bernie Sanders Quien dijo que El establecimiento Está tratando De derrotarlo Respuesta propuesta es El establecimiento Son todas esas personas Trabajadoras De clase media Y esos afroestadounidenses Son el establecimiento Arroba CBS News Y esto Nos recuerda La época de Walter Cronkill Bernie Sanders Bernie Sanders 4 de marzo de 2020 No Joe Biden El establecimiento Son los 60 multimillonarios Que están financiando Tu campaña Y también los fondos De empresas Es decir Super PACS Que significa Political Action Committee El PACS Traducido como Comité de Acción Política Los cuales gastan Millones en anuncios Negativos Que me atacan No tienen otra manera De hacer política Parece La senadora estadounidense Elizabeth Warren También entra en lisa E informará Al personal El jueves 5 de marzo Que está finalizando Su campaña Según una fuente Familiarizada con el plan La programada Llamada Warren A su personal Se produce el día Después de que El exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg Quien también tuvo Una decepcionante Resultado Del super martes Se retiró el miércoles Warren había tenido Una buena actuación En el super martes Después de una serie De finales decepcionantes En los primeros estados Pero se situó Muy por detrás De los favoritos De Bernie Sanders Y Joe Biden Y queda En tercer lugar En su estado natal Massachusetts Al igual que Sanders Warren rechazó Las recaudaciones De fondos Del alto capital Y se basó En donaciones De base Para impulsar Su campaña Es decir Gente del pueblo En febrero Enfrentó críticas Por negarse A rechazar Un nuevo super PAC Que impulsó Su campaña Con un bombardeo Publicitario De ocho cifras Una aparente Reversión De una larga oposición Al gasto extremo En dólares En todo caso Warren centró su campaña En la lucha Contra la influencia Del dinero En la política Argumentando Que en cada tema Importante Control de armas Cambio climático Atención médica El poder de los cabilderos Y multimillonarios Corporativos Obstaculizan Cualquier oportunidad Para lograr Un cambio significativo Hace seis meses Warren estaba en ascenso Habiendo aumentado Constantemente En las encuestas De opiniones nacionales Después De docenas De despliegues De políticas Profundamente investigadas Que llevaron al lema Warren tiene un plan Para eso Warren 70 años Y se ve muy bien Es la última mujer Entre los principales candidatos Con un campo demócrata Que comenzó Con las más diversas De la historia Su participación Podría proporcionar Un impulso A sus compañeros liberales Sander por su parte Da su apoyo Y la gira Hacia el senador De Vermont Y aunque los votantes No siempre Siguen las líneas Ideológicas Y nos vamos A Pennsylvania Y el archivo De estas notas Elizabeth Warren En el escenario Y Elizabeth Warren Demócrata Por Massachusetts Diciendo Estamos aquí hoy Porque nuestra elección Es Hillary Clinton Estoy con Hillary Clinton Y el expresidente De los Estados Unidos Bill Clinton Aplaude A su izquierda Estará a la vista Al senador Perry Brooker Estoy con Hillary Sonido sincrónico Elizabeth Warren Demócrata Diciendo Toda la campaña De Trump Es solo Un infomercial Más De la noche De Trump Entregue su dinero Sus trabajos El futuro De sus hijos La gran máquina De aire caliente De Trump Revelará Todas las respuestas Bueno Warren en el escenario Mucho apoyo Cincinnati, Ohio Imágenes de archivo Del 27 de junio 2016 Entonces La precandidata Presidencial Hillary Clinton Elizabeth Warren Con las manos Abrazadas Por sobre sus cabezas En una reunión De campaña Ahora estoy aquí Porque estoy con ella Saludos Y aplausos Luego en Anaheim California Estados Unidos Por supuesto Archivo 24 de mayo 2016 El entonces Candidato presidencial Republicano Donald Trump Hacia el escenario Y estaba siendo golpeado Por los Pocahontas Dice Trump Cuando era candidato Pocahontas Pocahontas Esa es Elizabeth Warren La llamo tonta Ella es La audiencia No, no es tonta Ella hace menos que nadie En el Senado de Estados Unidos No hace nada No pasa nada Tiene una gran boca Y eso es todo Pero la usan Porque Hillary Está tratando De ser muy presidencial Se detienen Con los gritos Y está bien Pero luego Escuchen Antes Seré sincero Con ustedes No puedo escuchar No puedo escucharla No la puedo escuchar Elizabeth Warren Demócrata de Massachusetts En el podio En una audiencia Y dice En junio 2018 9 de junio Ahí vamos mucho más atrás Porque esto viene Del archivo 2016 Donald Trump Dice que el juez Curiel Debería estar Avergonzado De sí mismo No Donald Debes estar avergonzado De ti mismo Avergonzado Por usar el megáfono De una campaña Presidencial Para atacar El carácter Y la integridad De un juez Simplemente Porque así lo crees Porque crees Que tienes algún Derecho otorgado Por Dios A robar el dinero De la gente Y salirse con la suya Te avergüenzas Y avergonzarás Al gran país La audiencia aplaude Elizabeth Warren Demócrata por Massachusetts Dice No permitiremos Que un tirano Pequeño, inseguro Y aspirante O sus aliados En el Senado Destruyan el Estado De Derecho De Estados Unidos De América No lo haremos Julio 2016 Habla el presidente Obama Si usted es demócrata Republicano O independiente Si es un estadounidense Trabajador Que cumple con las reglas También debe esperar Que Wall Street Juegue según las reglas Por eso es que luchamos Elizabeth Warren Dice Se trata de la equidad Básica para todos Se trata de la responsabilidad De todos Bueno Aparece La susodicha Y la foto De pensadores De Elizabeth Warren Y Bernie Sanders Luchando Cuando el presidente Trump Entrega el discurso Sobre el Estado De la Unión Y por aquí En Massachusetts La Elizabeth Warren Recibida por la marcha En el desfile Del Orgullo Y Estados Unidos Con los niños De dos años Ahí Siendo apoyados Como motivo De sensibilidad social Hasta ahí Las cosas parecían Que iban más o menos bien Después De un martes No tan Es súper No fue tan súper martes Michael Bloomberg Está fuera de concurso En la nominación presidencial Pero el poder De su fortuna De 60 mil millones Mantiene Bloomberg A la espalda de Biden Después de retirarse De la carrera presidencial Bloomberg Miércoles 4 de marzo Pasó de ser candidato A ser un poderoso Patrocinador Del ex vicepresidente Joe Biden Quien dominó La votación El súper martes 3 de marzo En la carrera Para desafiar Al presidente Donald Trump En las elecciones Del 3 de noviembre Bloomberg El exalcalde De Nueva York Tiene 78 años Y es una de las personas Más ricas de Estados Unidos Tuvo un mal desempeño En las encuestas Del martes Ganó solo El territorio estadounidense De Samoa Americana Bien lejano A pesar de gastar Más de 500 millones De un bombardeo Publicitario Sin precedentes La decisiva victoria De Joe Biden En Carolina del Sur El sábado Y posterior respaldo De ex rivales Aumentó el apoyo Del ex vicepresidente Complicado el escenario Pero no deja de ser Muy interesante Michael Bloomberg Se dirige A los simpatizantes De su campaña Durante un rally Bloomberg Apoya a Joe Biden Y da gracias A los simpatizantes Está en Nueva York Marjorie 2020 Michael Bloomberg Dice Bueno Después de los resultados De ayer Las matemáticas Del delegado Se habían vuelto Prácticamente imposibles Ya no existía Un camino viable Para la nominación Y seré el nominado De nuestro partido Pero no me alejaré De la pelea política Más importante De mi vida Y espero que tampoco Te vayas Siempre hay vuelo Aplausos Siempre he creído Siempre he creído Que derrotar A Donald Trump Comienza uniéndose Detrás del candidato Con la mejor oportunidad Para hacerlo Y después de la votación De ayer Está claro El candidato Es mi amigo Y el gran estadounidense Joe Biden Aplausos Conozco a Joe Desde hace mucho tiempo Y conozco Su decencia Su honestidad Su compromiso Con los temas Que son tan importantes Para nuestro país Incluyendo la seguridad Sobre armas de fuego Y atención médica Y cambio climático Y buenos trabajos Y he tenido la oportunidad De trabajar con Joe En esos temas A lo largo de los años Especialmente Cuando fue presidente De turno Luchó por la gente Trabajadora Toda su vida Me alegra decir Que estoy de acuerdo Con Joe Biden Espero que te unas a mí Para trabajar Para convertirlo En el próximo presidente De Estados Unidos Miren Hoy tengo los ojos claros De nuestro objetivo primordial Y esa es la victoria En noviembre No es la victoria Para mí O nuestra campaña Sino La victoria Para nuestro país Si se acuerdan Entré a la carrera Por la presidencia Para derrotar A Donald Trump Y hoy me voy De la carrera Por la misma razón Para derrotar A Donald Trump Porque permaneceré En él Dificultaría El logro De los objetivos Si sigo En esa línea Ustedes saben Estamos haciendo esto Durante mucho tiempo Y cada día mejora Y puedo decir Si hoy lamento No haber ganado Pero Sigue siendo El mejor día De mi vida Mañana va a ser Aún mejor Y quiero que lo sepan Y Y Y Michael Bloomberg Como dijimos Abandona la carrera Presidencial De Estados Unidos 2020. El ex candidato presidencial demócrata estadounidense Michael Bloomberg abandonó las primarias demócratas y respaldó al ex vicepresidente Joe Biden el miércoles. Ahora quedan cuatro candidatos en las elecciones primarias demócratas. Se cree comúnmente que la competencia final se realizará entre Biden y Bernie Sanders. Bloomberg dijo en Twitter que ingresó a la carrera hace tres meses para derrotar a Donald Trump y no dejó por la misma razón, porque derrotar a Trump comienza a compararse detrás del candidato con el mejor tiro, según su opinión, ahora las personas, es Joe Biden. Primero captura de pantalla, tweets de Michael Bloomberg, ex alcalde de la ciudad de Nueva York, propietario fundador de Bloomberg, LP Bloomberg Philanthropies. Hay un archivo aquí de Nueva York del 24 de abril de 2017 y sobre este particular, escuchemos. Michael Bloomberg hablando del podio en el Foro Internacional de Cooperación Financiera y de Infraestructura. 14 de junio de 2017, Bloomberg hablando de lo alto nivel sobre China, Estados Unidos y Estados Unidos, relaciones económicas y hermosa toma de Washington con los dos grandes símbolos, ¿no? El Congreso y el supermonumento. Bloomberg asistió a una entrevista con China, Global Television Network, CGTM, archivo de Washington DC, todos los emblemáticos edificios en este sentido. Ahora estamos en Nueva York, 25 de septiembre de 2019. Bloomberg asistiendo, como decíamos, a la entrevista con China, Global Television Network. Y el archivo, hay una sencilla relación con esto, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Nada menos que a Nacho Rodríguez, el chapucero, lo anticipó el mismo martes, 3 de marzo, día del llamado Supermartes. Hoy, jueves 5 de marzo 2020, ya se está cumpliendo el sabotaje contra el precandidato Bernie Sanders. Efectivamente, desde el Partido Demócrata, la plutocracia y el conservadurismo, la consigna es todos contra Bernie. ...demócrata, porque si gana Bernie Sanders, que es, sin lugar a dudas, el que está arriba en las encuestas, el día de hoy en California y en Texas y en otros estados de la Unión Americana, ya será muy difícil que se la quiten. Sin embargo, como es ya tan clave esta elección, vemos que todo el conservadurismo estadounidense, no solo el republicanismo, sino también el que está en el Partido Demócrata, han empezado a hacer una alianza, porque tiemblan ante la posibilidad de que un socialista, como lo llaman a una persona de izquierda como Bernie Sanders, sea el nuevo presidente de Estados Unidos, que logre ganar la nominación demócrata y venza finalmente a Donald Trump. Y entonces están haciendo una alianza gigantesca, enorme, para impedir esto. Pero es increíble lo que están haciendo, porque no solo la élite demócrata está contra Bernie Sanders y, bueno, apoyando a un personaje terrible como Joe Biden, sino también toda la prensa estadounidense y también las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Se está enfrentando realmente Bernie Sanders al verdadero monstruo, al que incluso gobierna literal el mundo. Terroristas en Siria intentaron llevar a cabo un ataque con armas químicas durante el avance del ejército sirio. Fuentes Spooning, mostrador de noticias 3 de marzo 2020. El Centro de Reconciliación de Rusia para Siria declaró el miércoles que un grupo de hasta 15 terroristas habían intentado llevar a cabo un ataque químico en la provincia siria de Itrib. 2 de marzo, un grupo de hasta 15 terroristas intentó detonar municiones explosivas junto con contenedores llenos de agentes químicos venenosos. Los terroristas intentaron impedir el avance de las fuerzas del gobierno sirio en la parte occidental de la ciudad de Zaraquim y luego acusaron al gobierno sirio de usar armas químicas. Así se lee en el comunicado. Este es el símbolo de las armas químicas. Los terroristas abrieron accidentalmente uno de los contenedores, lo que resultó en una fuga para la cual ellos mismos recibieron envenenamiento químico significativo y no pudieron llevar a cabo el ataque, dice el centro. El ejército ruso dijo que pronto publicaría la evidencia sobre el fallido ataque químico. Temprano en el día, el Centro de Reconciliación declaró que los cascos blancos, en inglés los White Helmets, habían terminado de filmar una provocación por etapas después de entregar 400 litros de un agente químico en el sitio. El Centro de Reconciliación de Rusia para Siria declaró el miércoles que un grupo de hasta 15 terroristas, como dijimos, había intentado llevar a cabo un ataque químico en la provincia siria de Idlib. Y Sara Abdallah, arroba, saura caso, dice, ¡guau! Esto es de locos. Estalló una pelea puñetazos en el parlamento turco y después de que el principal diputado opositor, Engin Ozzok, simplemente criticara la invasión ilegal de Erdogan de Idlib, Siria, y su continuo apoyo al terrorismo. Al diputado turco Sara le faltó señalar, Turquía roba el petróleo sirio y lo aprovecha y lo comercializa. Turquía roba productos agrícolas sirios, los comercializa. El ejército turco disfraza a terroristas con sus uniformes turcos para confundir al ejército sirio y obviamente con ello le facilita que se infiltren en todo el espacio de Siria. El ejército turco no avisa a Rusia las coordenadas cuando se mueven las zonas a las cuales está autorizado y por ello 34 soldados turcos murieron en un ataque del ejército sirio a los terroristas. Esa es la situación. ¡Guau! Esto es de locos, ¿no? Estalló una pelea a puñetazos en el parlamento turco. Vean esta trifulca. Gracias. 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 Nunca vimos algo como esto, ¿no? De la hermana Hispán TV, fuerzas turcas huyen ante avance del ejército sirio en Idlib, miércoles 4 de marzo de 2020. Mientras el ejército sirio intensifica su ofensiva antiterrorista en Idlib, las fuerzas turcas corren por sus vidas tratando de huir del campo. Varios analistas y observadores han señalado que el ejército de Turquía y las bandas terroristas a las que apoyan en Idlib se encuentran en un estado de colapso y confusión. Un video de archivo viral muestra cómo las tropas del ejército de Turquía aparentemente huyen en masa después de los ataques aéreos y de artillería de las unidades. El ejército sirio contra las oposiciones de los terroristas en la provincia noroccidental de Idlib, donde últimamente ha crecido la tensión entre las tropas sirias y turcas. Efectivamente, el ejército sirio ha derribado varios drones turcos y ha matado y herido a muchos soldados de Turquía que se encuentran entre las filas terroristas. Turquía ha estado desplegando un mayor número de fuerzas en Idlib y la provincia adyacente de Alepo, donde atacan zonas residenciales y restos militares del respaldo de los llamados rebeldes sirios, quienes a su vez son apoyados por facciones terroristas como la alianza Hayat al-Tahrir al-Sham y liderada a su vez por el frente al-Nusra. Pese a dichos sabotajes de Ankara, el ejército sirio sigue ganando terreno en Idlib para recuperar la paz en esta provincia. En la actualidad, las fuerzas sirias han impulsado su avance hacia el oeste de la ciudad, clave de Zaraqib, y han liberado distintas zonas. El martes lograron liberar varios puntos de las bandas armadas en su avance hacia la última parte de la región de Jabal al-Zawiyah. Según informa el portal local Al-Masdar News, el ejército sirio también logró recuperar la ciudad de Fulavifil y sus asuntos circundantes, colocando a sus fuerzas a poca distancia de Kafur, Hawaí. Veamos este video, que es bastante gráfico en ese sentido. Video de las fuerzas turcas. Aquí lo tenemos. ¿Verdad? ¿Ey? ¿Quién? ¿Ey, ¿Quién? ¿Verdad? ¿Verdad, muha? ¡No, hombre, joven, joven, cobre! ¡Glorida, cobre! ¡Acabar, cobre! ¡Bere, bere, bere! ¡Glorida, cobre! ¡Glorida, cobre! ¡Suscríbete al canal! Hay versiones de que son fuerzas turcas retirándose ante el avance del ejército sirio en Idlib. ¡Suscríbete al canal! Y la capitulación viene aquí. En Moscú, Rusia, este jueves 5 de marzo de 2020, el presidente Vladimir Putin y Tajib Erdogan acuerdan el corredor de seguridad para Idlib de Siria. Rusia y Turquía acordaron establecer un corredor seguro a lo largo de una carretera clave este-oeste de Idlib de Siria y realizar patrullas conjuntas el 15 de marzo, según las dos partes, en un comunicado, después de conversaciones en Moscú, jueves 5 de marzo, para aliviar las tensiones en la región. En una declaración conjunta leída por los ministerios de Relaciones Exteriores de Turquía y Rusia, las dos partes indicaron que el corredor seguro se encuentra a 6 kilómetros al norte y 6 kilómetros al sur de la autopista M4. Dijeron que sus ministros de Defensa acordarían los parámetros del corredor dentro de 7 días. Las patrullas conjuntas comenzarán a lo largo de la M4, desde el asentamiento de Trumba, al oeste de la ciudad estratégica de Sarajevo, y se extenderán hasta el asentamiento de Ain Haber, según el comunicado que tenemos recién recibido. Por lo demás, el presidente ruso, Vladimir Putin, recordemos que es un hombre ex-KGB, gran karateka, siempre serio y discreto, pero tiene un gran potencial. Es el presidente Vladimir Putin y el presidente turco Tayyip Erdogan, y Vladimir dice, No siempre estamos de acuerdo con nuestros socios turcos en nuestra opinión sobre los acontecimientos en Siria, Pero cada vez, en un momento crítico, confiando en el alto nivel de los lazos bilaterales que hemos alcanzado, siempre hemos logrado encontrar puntos en común en la disputa, preguntas y encuentras soluciones. Continúo sobre la imagen de Putin hablando, esta vez no fue diferente, ¿no? Hoy hemos confirmado las intenciones de nuestros países de continuar trabajando en el formato de Astana. Fue el proceso de Astana lo que dio impulso al asentamiento sirio en su momento. Como resultado de estas negociaciones, hemos acordado un documento conjunto que será leído por los ministros de Asuntos Exteriores, incluyendo soluciones que yo y el presidente turco, señor Erdogan, hemos desarrollado, durante las consultas de hoy, durante más de seis horas. Expreso la esperanza de que estos acuerdos servirán como un buen terreno para un alto el fuego en la zona desescalada de Idril. Finalmente, podrán fin al sufrimiento de la población civil. El crecimiento de crisis humanitarias creará condiciones para el proceso de paz de la República Árabe Siria entre todas partes en el conflicto, porque hay que hacer frente a ello. El canciller ruso, Sergey Lavrov, dice... Aquí es cuando enfatizaba lo de la crisis humanitaria, que hacemos referencia, ¿no? Y crear las condiciones de paz en la región. Y ahora, el canciller con más horas de vuelo en el planeta, el canciller ruso, señala, el 15 de marzo de 2020, acordamos varios puntos. El primer punto del acuerdo memorable es el de las hostilidades CESE, de hostilidades en el contacto existente en la zona desescalada de Idril a partir del 1 de marzo de 2020. El segundo es establecer un corredor de seguridad situado a 6 kilómetros norte y 6 kilómetros sur desde la autopista M4. Y el 15 de marzo de 2020, lo hemos recordado, comenzar con patrullas conjuntas de la Fuerza Armada Rusa y Turcas a lo largo de la autopista M4. En el abrazo queda una idea del avance que se ha logrado con la ayuda de Vladimir Putin. Edit, arroba, edisabela, 4 de marzo de 2020. Este video que muestra la atrocidad del sionismo cometida contra un niño palestino, causa profunda tristeza e indignación a corazones sensibles. Es un actuar cotidiano del ente represor sionista, pero lo despreciable es que la comunidad internacional lo permita. Se llevan hasta los niños, los soldados. Esto es impensable. Esto es impensable. Estoy supersubsidSocial. No. Esto es impensable. Hivemos. Tan. ¡Mamá! ¡Mamá! Vean los niños ahí, ¿eh? Esto es impensable, pero ahí está ocurriendo. Bueno, cambiemos de latitud, avance de noticias BPI. Se incrementa en Venezuela la captura de drogas producidas, ¿dónde? En Colombia. Transportadas también desde Colombia. Veamos esta nota ilustrativa. Desde el 4 de agosto, ya desde el año pasado, 2019, en el estado de Nueva Esparta, Isla de Margarita, se habían incautado 634 kilos de drogas. Nos encontramos en el estado de Nueva Esparta, en el comando de la Guardia Nacional de los Cocos, en donde se ha anunciado la incautación de un importante alijo de droga. El hallazgo se ha hecho en una playa en el sector Manzanillo, en el municipio de Antolín del Campo. De acuerdo a las informaciones de las autoridades, se trata de 639 panelas con un peso aproximado de 639 kilos, ellos 634 kilos. Estiman que la procedencia es de Colombia y el destino, la isla de Barbados. Una incautación importante, tenía tres años aproximadamente que no se daba una incautación de esta índole en el estado de Nueva Esparta. Se incautaron 639 panelas, de las cuales 309 corresponden a la droga denominada marihuana, con un peso aproximado de 304 kilogramos. Y 30 que corresponden a la droga cocaína, con un peso aproximado de 30 kilogramos. ¿El lugar de la incautación? El lugar de la incautación fue en Playa La Propia, en el sector Manzanillo, del municipio Antonín y Campo, del estado de Nueva Esparta. ¿El destino que se suponía que tenía esta droga? Esta droga, según las investigaciones preliminares, es una droga que viene del estado colombiano, mayor productor de droga en el mundo. Así lo establece el Informe Mundial contra las Drogas, puesto de manifiesto por las Naciones Unidas el 26 de junio de este año, donde establece que Colombia produce el 70% de la droga que se consume en el mundo. Y va para Barbados, para luego ser ingresado a los Estados Unidos. Estas son las informaciones del estado de Nueva Esparta. Esperemos más resultados sobre estas investigaciones. Desde la isla de Margarita, para BPITB, Ana Carolina Arias. Del portal venezolano con el mazo dando, con su droga para otra parte. La aeronave colombiana del narcotráfico fue capturada por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, miércoles 4 de marzo de 2020. Y aquí la tenemos, el motor de los que cuesta algo, ¿no? Con su droga para otra parte, aeronave colombiana, narcotráfico. Con la aviación militar bolivariana, en su conjunto con el Comando de Defensa Aeroespacial Integral, CODAI, lograron la intercepción y movilización de una aeronave utilizada por grupos delictivos colombianos para el tráfico de drogas, cuando no. Así lo informó el Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, COFAM, a través de su cuenta Twitter, en donde detalló que la avioneta que intentó violar nuestro espacio aéreo fue capturada siguiendo todos los protocolos establecidos por la ley. En este sentido, el CODAI expresó también en su cuenta Twitter que no detendrá sus esfuerzos por resguardar nuestro cielo soberano, en especial de incursión de bandas colombianas, cuando no, dedicadas al narcotráfico. Venezuela reitera lucha contra el narcotráfico ante la Comisión de Estupefacientes de la Nación. Cada ladrillito que venga es un paquetazo de droga. El gobierno venezolano reiteró su lucha y compromiso contra el tráfico de drogas durante el 63º periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, indicó el jefe de la Oficina Nacional Antidrogas, Alberto Mateos. Dejamos claro que pese a esas medidas, Venezuela lucha firmemente contra el tráfico de drogas, dice él, dentro de los parámetros multilaterales, y reafirma su compromiso en el cumplimiento de las disposiciones de los tratados de fiscalización internacional de las Naciones Unidas, enfatizó Mateos en Twitter. El titular de la ONA indicó que durante el primer año del Plan Antidrogas 2019-2025, las autoridades venezolanas lograron incautar 44 toneladas de drogas. Detuvieron a más de 6.000 personas y realizaron más de 4.000 procedimientos en esa materia. Mateos aseguró que su país rechaza el doble rasero de algunos estados, sobre todo los que se registran mayores niveles de distribución y consumo y que pretenden utilizar la lucha contra las drogas como un mecanismo de dominación y violación de la soberanía con la presencia de fuerzas militares extranjeras. De igual manera, el jefe de la ONU dijo que está previsto que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, realice una visita a la Nación Sudamericana durante este año. El gobierno venezolano llamó a promover ese espacio multilateral como mecanismo de concertación entre países y que permita tender puentes. Los pueblos no son tontos. Rebeca Guerrero, Anael Ruiz, dúo Sueños Repetidos, producción musical Luis Izquierdo, teatro principal Casco Histórico de Caracas, cámara edición Jonathan Castro, guión audiovisual Rebeca Guerrero, participantes de Venezuela y compatriotas de América y Península Ibérica, Roberto, Rafael, Yolanda, Carlos, Agustín, Hilda, Ide, Carmen, Erika, Armando y ¿quién más? Isaura, Ikaku, Alexi, Juan Carlos, Arlín, María Ángel, Tribilín, Frade, Ingrid, Bárbara, Sara, Gabriel y camaradas de La Esquina Caliente. Y luego Antonieta Peña en Sigamos Juntos. Todo esto nos lleva a una confirmación de que hay desde diferentes latitudes la unión. ¡Gracias! 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 con orgullo, y con orgullo de todas nuestras componentes de las Fuerzas Armadas. Seguimos en la defensa soberana de nuestro cielo contra todos aquellos que quieren contaminarnos usándonos para, con aviones modernos, llevar la droga. El mayor productor de drogas del mundo está aquí al lado y el mayor consumidor está en el norte de Estados Unidos. Una alianza estratégica. Quiero hoy hacer un reconocimiento, aparte de la bandera nacional, esta Rosetta es la cruz de la aviación militar venezolana en primera clase, me la dieron cuando era Fuerza Aérea, la tengo en segunda y en primera, y a esos pilotos que limpian nuestro espacio, Dios lo bendiga, y la Virgen de Loreto también. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, finaliza aquí dossier el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Agradecemos la producción de la doctora Lira Sanoja-Maneiro. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!